¿Qué es la campaña del cáncer de colon? Porque el cáncer de colon es uno de los cánceres que está haciendo bastantes tragos, pero tiene su tratamiento, tiene mejor dicho su prevención, porque uno tiene ahí en el folleto explica cómo siente uno los síntomas y hay que acudir al médico, igual que cuando el cáncer de mama tiene su prevención antes, si uno tiene un aviso y si uno se deja estar, ya es tarde, ¿no es cierto? Pero bueno, nosotros lo hemos hecho con una folletería que se ha mandado de alce central, atrás de la folletería tenemos todo lo que alce de acá en ayuda, que tenemos unos cuantos ginecólogos, tenemos especialistas de piel, bueno, ahí atrás está informado, ¿no? Está en 9 de julio y coronel Suárez, la secretaria está de las 7 y media hasta la 1, lo que más necesitamos son socios, no es mucho la cuota, son 25 pesos por mes, creo que no es tanto, porque nosotros no tenemos ningún subsidio, todo es todo a honor, los médicos trabajan también a honor, hola Marina, entonces todo eso necesitamos, socios, lo que más necesitamos son socios, tenemos gente que nos ayuda, que nos pagan la luz, que nos pagan el gas, pero otros gastos que tenemos en alce, entonces lo que más necesitamos son socios, lo que más necesitamos son socios, porque los médicos son muy buenos, muy buenos, también los radiólogos nos hacen precios para las mamografías, cuando hay una urgencia y carenciado nos hacen gratis las mamografías, así que nosotros estamos bien, bien, atendiendo bien, tenemos también el taller para las señoras operadas mamas, que van a hacerse su contención, se ponen en la manga, ahora se va a agregar una psicóloga, porque siempre tienen, aparte de tener la enfermedad, otros problemas, ahí van, ahí van, porque lo pasamos muy bien, todas las voluntarias, con ellas, conversando, tomamos mate, bueno, es un, la palabra en el pizarrón no está la palabra cáncer, todo está bonito, con flores, con todo, bueno, la verdad que, este, es un lugar muy agradable.